Para ese octavio empezamos a repasar protagonistas, primero obviamente el equipo que hace las veces en el local de acá, en el estadio es presente, adicional también pantalón azul, medias rojas, el equipo de un palo se sura presentamos a la forma, un empate, no a pensar en ganar y encerrar todas las clanses de B.C.O.S. a la cuarta categoría, juega Loma, juega Lizarro así a comparar mucho, va a comparar mucho, a finales de la ropa de bronce, la mente Nico Martínez al segundo palo, manda una coltera, la pana de bronce le pega la pelota se va, la pelota se va, la pelota se va, la pelota se va bueno, a ver, se hace que la niña, por lo tanto el tiempo, para la cabeza del guardia el guardia del estado de Schengen, también Nico Dijerro, de Facuadol va a hacer este separito de la presión me gusta la parte de los ministros diarios, luego los días no era para la sala, vino hasta la noche, vino a la luz, el mar Shetko de Parma, la cabeza del tipo de número 3, Gianfranco pago, nada va, nada va a hacer Alés Alegres Bómez Pasa Le pega a Silva Finalmente al punto de penal Buscando la cabeza de Pacheco Y Romero Rami Lo cucharon Y Arriba A las manos Donde estaba parado Rosalí Sí Pero abre para Chengue Morán Inhabitado No se ha de hacer acompañarle A la respuesta A ver Corazón Dos 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 Pasa Por favor Por favor De Chengue Buscando a Peche Centro de Edad y hay que ahorrar y la próxima pasada es que se va a buscar y el que se vende y a volte es si, mucho mucho, mucho mucho, mucho mucho, mucho mucho, mucho mucho, mucho mucho, mucho, mucho buscando a mucho recuperó un poco para que el cocomandante caiga así en este final es final de estos primeros 45 minutos en realidad es impresionante la gente que nos está ganando ganado ¡vive el sacerdote! ¡vive el sacerdote! ¡vive el sacerdote! ¡vive el sacerdote! es una igualdad con el tribunal de Blanco y alba a pelear Nazarismo Pumpe ¡Gol! 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 ¡Penal! 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 ¡Penal!